¡Suscríbete al canal! Para compartir un poco con la gente acerca de estos temas que son tan importantes, tan relevantes y que están a la orden del día, sobre todo. Sí, en efecto, abogado, están a la orden del día porque vaya, todos nos podemos enfrentar a esta situación. Todos tenemos amigos, todos tenemos familiares, personas que definitivamente en algún momento de nuestra vida necesitamos una persona que nos sirva de aval. Así es. Y para cualquier cosa siempre se necesita un requisito, es un aval, alguien que pueda responder por si la persona que está sacando el préstamo o una hipoteca, lo que sea, no puede responder. Hay alguien que sí realmente en determinado momento responda. ¿Cómo hacer antes? Excelente. Muy buena apreciación. Esa es, tú lo has dicho perfectamente, esa es la función del aval solidario. Una persona que pueda responder por esa obligación en el momento de que yo no pueda estar, ¿verdad? Si yo no puedo seguir pagando porque me quedé sin trabajo, porque quedo inhabilitado para poder producir y generar ingresos y no puedo sostener esa deuda, el aval solidario pasa a ocupar ese lugar. Ahora, ¿qué es lo importante de entender y de tomar bastante en cuenta sobre el aval solidario? Esa palabrita, solidario, implica una responsabilidad grandísima. A ver. Muchas veces una persona dice, bueno, yo te voy a servir de aval. Firman el documento y no se fijan que dice aval solidario. Entonces existen procesos a través de los cuales, si yo dejo de cumplir con mi obligación y tú eres mi aval solidaria, la institución bancaria o la persona a la cual yo le debo perfectamente puede ir y cobrarte el dinero a ti. El 100% de lo que la otra persona es principal. Porque muchas veces la persona dice, pero si el deudor principal está vivo, si el deudor principal está en tal empresa, vaya, búsquelo a su casa, él está ahí, sígalo a él primero. Pero no, esa opción de la solidaridad le da la opción a la creador de perseguir a la persona que él quiera y con la que él crea que va a conseguir su dinero de regreso cuanto antes. Ahora, si la situación económica de la avalista es mejor que la del deudor original, ¿no se debería de buscar a la persona principal? No. 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 Desde el momento que firmamos un contrato de préstamo o cualquier contrato con cualquier persona que involucre dinero o que involucre solidaridad, ese respaldo solidario, el acreedor queda facultado para perseguir a la persona de su elección con quien él crea que va a conseguir el dinero de la mejor forma posible y en el menor tiempo posible. Lo interesante de esto es que si en el contrato se establece aval solidario, no hay diferencia entre la persona a quien yo le voy a cobrar. En cambio, si solo dice aval y no dice esa palabra solidario, entonces sí, hay que seguir un orden de primero cobrarle a la persona que está obligada principalmente y luego a los avales, que no necesariamente tiene que ser uno, puede ser dos, tres, cuatro, cinco, dependiendo de la cantidad del préstamo, por poner un ejemplo. Entonces, lo que vemos que hace la diferencia es esa simple palabra solidario. Esa palabra determina todo, lo cambia todo y le da un sentido mucho más amplio a esa responsabilidad que conlleva servir de aval a alguien. ¿Qué ocurre entonces? Si yo le sirvo de aval a alguien como aval solidario, a esa persona deja de cumplir con la obligación y me llegan a buscar a mí como aval solidario, tengo la responsabilidad de responder, por eso me comprometí. Bien. Pero lo que ocurre luego es que como yo ya pagué por esa persona a quien yo estaba respaldando como aval solidario, ahora yo tengo el derecho de cobrarle a la persona principal. Eso lo denominamos en derecho como subrogación. El derecho del acreedor ahora es mío, es un derecho a cobrar la deuda, ¿verdad? Bien, ahora para que vayamos entendiendo un poco mejor, ¿qué implica legalmente entonces ser un aval solidario? Legalmente, ¿qué implica? ¿A qué se debe atender a aquella persona que sirve como aval solidario a otra persona? Se debe atender a responder por la totalidad de lo que sea que se deba. Si se deben 10 mil empiras, si se deben 50 mil empiras, si se deben 100 mil empiras, lo que sea, que se deje de pagar, tiene que pagarlo el aval solidario. Ahora, si esa persona no puede porque definitivamente está peor que la persona principal que sacó el préstamo, ¿qué se hace? Ok, de igual forma, esto ya queda a disposición del acreedor. Si es un banco, por ejemplo, yo le cobro 50 mil empiras al deudor solidario y le cobro 50 mil empiras al aval solidario para hacer una totalidad de 100 mil empiras. Entonces, si suponemos que esa es la cantidad que se adeuda, ¿verdad? Este es un juego a través del cual el acreedor puede ir balanceando y ver a qué persona le saca un porcentaje y a qué otra persona le saca otro porcentaje. La deuda es la misma, la deuda se toma en conjunto, pero mis fuentes de obtener los pagos varían, ¿verdad? Y esa es la ventaja que da que alguien tenga un aval solidario al momento de solicitar un préstamo. Bien, tenemos habilitadas las líneas telefónicas en nuestro estudio para San Pedro Sul y Tegucigalpa. Van a aparecer en este momento al pie de su pantalla para que se comunique con nosotros y haga cualquier tipo de consulta que usted tenga referente a este tema o cualquier tema diferente al abogado Sergio Rivera, que está en este momento con nosotros en el estudio. Aproveche este momento porque las consultas son totalmente gratuitas. Es algo muy complicado porque, como lo decía al principio, todos tenemos familiares, amigos, vecinos, buenos, mejores amigos, los podemos llamar. Y vaya, todos nos podemos ver en un momento así como comprometidos, por decirlo así, porque se le acerca a su mejor amigo y le dice, mire, mire, Sergio, necesito un favor, que necesito sacar tanto dinero porque mi familiar, mi hija, mi sobrina está en un estado de salud, por ejemplo, crítico, y necesito tanto de dinero. Así es. Es complicado. ¿Cómo decir que no? Muy buen punto ese, porque generalmente es en ese contexto en el que se dan ese tipo de contratos donde una persona aparece figurando como un aval solidario. La mayoría de los casos se tratan de amistades. Mira, necesito comprarme un vehículo, necesito hacer mejoras a mi casa, necesito invertir en mi negocio. El banco me dice que no califico y que si hay una persona que me pueda respaldar como aval solidario, entonces sí me van a dar el préstamo o sí me van a dar una tarjeta de crédito con un monto mayor. Esto ya queda a criterio de la persona que va a servir como aval solidario, pero lo importante es que entiendan que existe una profundidad, una magna profundidad con el hecho de aceptar ser aval solidario de una persona. Es prácticamente estar dispuesto a dar todo por esa persona. Es prácticamente tomar esa deuda como la deuda principal suya. Como que yo consumí ese dinero, como que yo construí la casa, como que yo compré el vehículo. Así, ni más ni menos. No hay diferencia desde el punto de vista legal en quién se gastó o no el dinero. Atendemos nuestra primera comunicación. Feliz tarde, la escuchamos. Adelante, la escuchamos. Tenemos comunicación. Feliz tarde. Bien, no le podemos escuchar a la persona. Comuníquese con nosotros. Líneas telefónicas habilitadas en el estudio para que usted continúe llamando y pueda hacer cualquier tipo de consulta. Me llama la atención porque en créditos automotriz o hipotecario, y ahí si no es necesario, me corrige, porque ya hay como, por ejemplo, pagar esa deuda. Si es un automóvil, pues obviamente si no puede la persona principal, pues se tiene el automóvil. Vamos a contestar esta comunicación. Feliz tarde, la escuchamos. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. Intente, por favor, que ya vamos a tratar de establecer la comunicación para que pueda hacer sus consultas. Entonces, este tipo de deuda sí se puede como rescatar, por decirlo así, porque hay ya una casa, hay un bien raíz o hay automotriz, qué sé yo. Eso sí, pero si es ya dinero, algo monetario, ahí sí se necesita un aval. Es correcto, es correcto. Ahí lo que estamos hablando son préstamos hipotecarios, los préstamos prendarios, que es el caso de las garantías mobiliarias. Voy a comprar un vehículo a una concesionaria y el mismo vehículo queda en garantía, en caso de que yo no pueda cumplir con la obligación. En el caso de la vivienda, de igual forma. Si yo no puedo cumplir con la obligación, pues ejecutan la hipoteca. Entonces, el aval solidario generalmente se da en los préstamos de consumo. Voy a una institución y pido 100 mil, 200 mil empiras, sin ningún otro tipo de garantía, únicamente una persona que funciona como aval solidario. Bueno, vamos a intentar establecer comunicación. Fali Stard, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Quiere estar acá solo. Sí, cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Gracias por su comunicación. Sí, quiero consultar cargos corrediles aval. ¿Cuál es su consulta? Disculpe. Que cargos corrediles aval, porque yo no quiero pagar. ¿Qué cargos? ¿Qué cargos, verdad? ¿Qué cargos tiene el aval? Ok, es que el aval tiene todos los cargos que la deuda ya, que integren la deuda. Absolutamente todos los cargos, ¿verdad? O sea, los cargos legales, incluso si el banco está ya percibiendo a esta persona a través de sus apoderados legales, lo que son costas, procesales, todos los gastos de recuperación extrajudicial, judicial, se cargan a la deuda y se cargan al aval solidario, de igual forma. Es que recuerde que al final lo que usted, el único derecho que usted va a tener como aval solidario es que todo lo que a usted le cobren, usted se lo puede cobrar a la otra persona. Ahora, ya el otro problema que va a existir es que si la otra persona no está en buenas condiciones económicas, quien va a quedar perdido es el aval solidario. Así es. Obviamente quien queda perdido es el aval solidario, por eso hay que tener bastante cuidado porque es prácticamente abogado ganarse un problema gratis, por decirlo así. Así es. Si la persona a quien le vamos a servir de aval, obviamente no cumple. Y si usted sabe que está en malas condiciones también, por lo mejor no se meta a ese tipo de problemas legales que le van a perjudicar y calentar su cabeza. Feliz tarde, tenemos otra comunicación. Escuchamos. Adelante, le escuchamos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Quería saber sobre si dan tipos de pesos así como para comprar terrenos y qué cuánto de pesos dan. ¿Qué cantidad? Ok, interesante. Esto va a depender de la institución financiera a la que usted acuda, ¿verdad? No le podemos decir nosotros a usted le van a prestar hasta tanto. Las instituciones financieras evalúan su condición económica, su condición en cuánto es el ingreso que usted tiene. Dependiendo de esto, usted ya está calificada para cierta cantidad de dinero. Si usted quiere más de eso de lo que el banco le puede ofrecer, es aquí donde ya ingresan las hipotecas o las prendas, es decir, las garantías prendarias, mobiliarias, o en su defecto, el aval solidario. Entonces, al aval solidario también lo evalúan de la misma forma que la estarían evaluando a usted. O sea, hacen el mismo estudio, cuánto gana, dónde vive, quiénes dependen económicamente de él, porque recordemos que es una persona que va a responder incondicionalmente en caso de cualquier conflicto que exista y que una persona no pueda pagar el préstamo. Pero sí, va a depender de la institución financiera y de las condiciones en las que usted o sus avales o el aval se encuentren para el momento de solicitar el préstamo. Ahora, abogado, legalmente, como se lo preguntaba anteriormente, ¿a qué se debe atender la persona que sirve como aval solidario? Si no puede responder, ¿qué más prosigue? ¿Puede haber un proceso legal o prisión para esa persona? Por supuesto que sí. Generalmente, las instituciones financieras, ubicándonos en ese contexto, evacúan extrajudicialmente el cobro. Es decir, antes de demandar, está Pedro y Juan. Pedro es el responsable principal y Juan es el responsable solidario. El banco va y busca a Pedro. No está Pedro, busca Juan. No está Juan o no atiende Juan tampoco. El banco demanda y lo demanda a los dos. Bien. Vamos a atender esta comunicación. Feliz tarde, la escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su consulta? Gracias por su llamada. Fíjense que mi problema, abogada, disculpe, fíjense que yo presté a un hermano. Le presté una cantidad grande de dinero. Él es de confianza, pero ha tenido problemas en mi trabajo ahorita. Entonces, él me dice que él me va a firmar algo. Haciendo contar que yo le presté, porque yo se lo presté, por lo de palabras. ¿Qué puedo, o sea, él necesita un papel que sea especial o cómo hago para que esta persona me firme algo que yo le presté? Ok. Le recomendaría la firma de un pagaré. No tiene que ser un papel especial. Un documento normal donde yo me ponen el nombre de la persona, su número de identidad, todas las generales, que es decir, casado, soltero, donde vive, la profesión u oficio. ¿La fecha? Correcto. Me comprometo a pagar incondicionalmente a, en su caso, a usted. Igual pone su nombre completo, todas sus generales de ley, número de identidad, soltera, casada, profesión u oficio, domicilio. Y luego detalla la cantidad. La cantidad de tanto a más tardar la fecha. Usted pone ahí una fecha, ¿verdad?, en la que esa persona se compromete a hacerle el pago a usted. Entonces sería, yo, Pedro, me comprometo a pagarle a usted, ¿verdad?, en el caso a usted, la cantidad de tanto a más tardar el día 31 de diciembre del año 2016, ¿verdad? Entonces, con ese documento... ¿Se lo va a pagar por plazos también ir detallando, verdad? Sí, se lo va a pagar por plazos también detallar. El 15 de cada mes me comprometo a pagarle la cantidad de tanto, ¿verdad? Eh, abogado en cualquier papel, ¿me dice? En cualquier papel. Vea que ahora la ley también es bien amplia y ahora ya no debe existir esa formalidad de que esté en un papel ahí todo elegante. Convertado o algo. Si usted en una servilleta coloca, de que le... Si yo coloco en una servilleta que te adeudo una cantidad, con esa servilleta vas al juzgado y reclamas el dinero. ¿Verdad? Es bien amplio. ¿Hay mucha utilidad de testigos, abogado? ¿Diga? No hay necesidad de testigo. No hay necesidad de testigo. El pagaré tiene esa propiedad. El pagaré obliga a la persona que le debe a usted. No tiene que tener ningún testigo. Solamente, obviamente, tiene que estar la firma de esa persona que le adeuda. Pero el pagaré es un ya título o valor reconocido por el Código de Comercio y las leyes civiles también. Y ya con eso basta para que usted pueda hacer la reclamación de ese dinero que usted prestó en caso de que no se lo devuelvan en la fecha que usted estableció ahí. Ah, bueno. Muchísimas gracias, abogado. Para servirle. Muchas gracias por su comunicación. Tenemos habilitadas las líneas telefónicas para que continúe llamando y siga haciendo sus consultas. Interesante. Interesante porque antes, solamente, como dijo ella, de palabra. Hicieron un trato de palabra. Entonces, creo que es un momento oportuno para aconsejar a las personas que no hagan eso porque independientemente sea una familia o alguien de confianza, siempre, siempre agarrar una hojita y hacer lo que usted le recomendó a nuestra televidente. Así es. Creo que es importante. Atendemos otra comunicación. Feliz tarde. La escuchamos. Buenas, abogado. Muy buenas tardes. Mire, yo tengo un problema. Mi esposa trabaja y yo soy jubilado. Y yo quiero conseguir un préstamo, pero a mí no me lo dan. Sí. Entonces, mi esposa quiere que llene los papeles y yo quiero, yo soy el que pago. Y en esa forma, ¿qué se puede hacer? Ok, como había mencionado anteriormente con una llamada que nos hicieron, cada institución bancaria o una cooperativa, dependiendo de la fuente donde usted piensa obtener el dinero, van a hacer una evaluación del caso. Como bien usted ya lo menciona, si usted está jubilado, pues las probabilidades de que le otorguen un crédito se reducen significativamente. En el caso de su esposa, ellos la estarían evaluando a ella en la condición de ella. Lejos del respaldo que usted pueda dar o lejos del respaldo de que usted sea la persona que al final va a terminar pagando. La van a evaluar a ella como que es ella quien va a pagar. Y en el caso de que le soliciten algún aval solidario, lo más probable es que no lo acepten a usted como aval por la condición de jubilado. Entonces lo recomendable sería de que si existe una persona que esté dispuesta a ayudarles, como aval solidario, pues eso sería lo mejor. Y obviamente de que su esposa tenga las condiciones para poder acceder a este crédito. Muchas gracias por su comunicación. ¿Pero? ¿Sí? Sí, la escuchamos. ¿Cómo se llama? Esto, ella. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Mire, esto, ella, yo soy el que pago todo, pero yo lo cojo una vez al mes. Y a mí el dinero me lo mandan a Estados Unidos. Y yo lo saco aquí, el dinero en efectivo. Sí, pero como le... ¿Él está jubilado en... Sí, él está jubilado en extranjero. Pero recordemos que la institución bancaria siempre quiere asegurar el retorno de su dinero. Claro. Sí, pero abogado, perdóname que lo interrumpa. Ellos saben que yo siempre saco el dinero. Ellos siempre me han visto a mí ahí. Ellos siempre me han visto a mí sacando el pisto. Sí, pero recuerde que en la institución existen ya procesos, porque esas personas que lo ven a usted tienen jefes y esos jefes supervisan documentos nada más. Quizás esos jefes no lo ven llegar a usted ahí y ellos se basan únicamente en documentos y en estudios a las personas a las cuales están otorgando los créditos. Por eso es que le mencionaba, en el caso de su esposa, quizás si la condición que ella tiene es favorable, pues entonces sería lo más recomendable. Y usted no va a figurar nunca, aunque sea usted el que le dé el dinero a ella, usted nunca va a figurar como un obligado para la institución bancaria. ¿Me entiende? Entonces tenemos la parte de hecho, lo que ocurre en realidad, y la parte de derecho, que es la que le interesa al banco, porque en caso de cualquier reclamación, ellos lo van a hacer en contra de su esposa, que es la que se está obligando ante ellos, no sería ante usted. Prácticamente lo más recomendable, lo que se le puede sugerir a nuestro televidente, es que lo haga la esposa, ¿verdad? Así es. La esposa, porque si él recibe mensualmente un dinero del retiro, entonces prácticamente el dinero, por decir así, está fijo. Así es. Quien debe hacerlo es la esposa. Así es, pero desde el punto de vista legal, la obligación recae sobre la esposa, ¿verdad? Se lo digo porque he tenido la experiencia ya de trabajar con instituciones bancarias, y yo sé que son bien estrictos en esto de otorgar los créditos a las personas. Sí, un estudio previo para no tener complicaciones. Gracias por su comunicación. Tenemos todavía minutos para que usted continúe llamando nuestras líneas telefónicas habilitadas que aparecen en este momento al pie de su pantalla. Aceptar ser rabalista implica convertirse en codeudor solidario de un determinado crédito definitivamente, y por eso hay que tener bastante cuidado al momento de decidir y decir sí. Así es. Aquí juega un papel muy importante el tener un poco de carácter, un poco de temple, y también de ser un poco más analista que sentimental, ¿verdad? A menos de que se traten de cuestiones de vida o muerte, a menos de que se traten de situaciones bastante delicadas, en las que sepamos que con un aporte como este estamos ayudando a alguien, pues, si es posible, a salvarle la vida. Pero, caso contrario a esto, no es mi recomendación servir como aval solidario para una deuda de consumo porque alguien quería irse de vacaciones, por ejemplo, sacar un dinero e irse de viaje, pues, porque es un dinero que no va a producir nada más, que por el contrario aquí juega un papel también muy importante la incertidumbre. Yo estoy bien hoy, pero no sé cómo voy a estar en diciembre, ¿verdad? Y esa incertidumbre es tomada en cuenta por las instituciones al momento de solicitar uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco avales solidarios a una persona. Y que hoy en día, como mencionábamos, para poder obtener un préstamo es lo primero, es un requisito básico que le solicitan a la persona. Entonces, siempre la propuesta de decir, ¿querés ser mi aval, mi aval solidario? Siempre va a existir. Es como que se vaya a casar con esa persona. Es como que esté casado con esa persona. Así de pesada, así de seria, eso es obligación. Así de pesada y de seria. Atendemos otra comunicación. Feliz tarde. Feliz tarde, la escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, ¿cuál es su consulta? Sí, la consulta directamente por el abogado del tema laboral. Vamos a ver. A ver. Sí, es que yo tengo un mes prácticamente que yo llegué a un acuerdo laboral con la empresa donde yo estaba. Actualmente no se me ha liquidado todavía. Estoy en espera. Che, que tuve un accidente. Estando trabajando para ellos, me fracturé la columna, tuve pérdida facial de dentadura. Y ellos, pues, lo que dijeron es que tenía que esperar que el Seguro Social dictaminara cuánto era el porcentaje para poderme pagar la indemnización. Y actualmente sigo esperando mi liquidación y ellos están diciéndome de que si yo no les reparo un aparato que yo utilizo para trabajar para ellos, que es de ellos, no me quieran dar mi liquidación. ¿Qué puedo hacer en ese caso, abogado? Porque yo no les he firmado nada a ellos para reparación de la motocicleta, que es una motocicleta la que yo utilizaba. Ajá. No he firmado nada. ¿Verdad? Tengo entendido porque eso es ilegal, ¿verdad? Que yo repare un automotor que es directamente para la empresa, que es beneficio para la empresa. Ok. Esa es mi consulta. Gracias. Buen día. Fea, esta consulta hubiese venido perfecta la semana pasada que estuvimos hablando con Mario de los accidentes laborales y que lastimosamente nadie, pues, llamó para consultar. Pero bueno, con esto del dictamen del Instituto Hondureño de Seguridad Social, sin duda alguna, esto es un requisito para que le puedan hacer reconocimiento de eso que a usted le adeudan en calidad de esa incapacidad que le produjo el accidente. Por la otra parte, si usted no ha aceptado los derechos que le corresponden y la empresa aún no se ha dispuesto a pagarle a usted, aduciendo que usted tiene que reparar la motocicleta, es importante que usted deje constancia de las condiciones en las cuales se dañó esa motocicleta. Si fue en el accidente que también usted tuvo perjuicio, pues, obviamente, para eso sirve ese dictamen del Seguro Social, que es el dictamen oficial en materia laboral y de salud para este tipo de casos, usted necesita ese dictamen cuanto antes, necesita ir ante la Secretaría del Trabajo para interponer la respectiva denuncia porque en derecho laboral, si usted en 60 días no acciona, la acción prescribe. Después usted no va a tener derecho a reclamar absolutamente nada. Está en un momento todavía. Es correcto. Está en tiempo todavía para que usted acude ante la Secretaría a interponer una denuncia o a solicitar una audiencia de conciliación con los representantes de esta empresa. Recuerde, eso es muy importante. Tiene solo 60 días y si ya transcurre un mes, prácticamente solo tiene 30 para que lo haga. Le recomiendo que cuanto antes vaya a la Secretaría, solicite esa audiencia de conciliación y que de alguna forma trate de conseguir ese dictamen médico del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que es el que va a determinar la cantidad a reclamar en esa audiencia, porque tiene que agotar obligatoriamente la instancia administrativa en materia laboral. Perfecto. Muchísimas gracias. Ya no tenemos tiempo, tenemos muchas llamadas, pero momento de despedirnos. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Encantado de estar aquí siempre con ustedes. Y muchísimas gracias a usted también por habernos sintonizado y por haberse comunicado con nosotros. Así terminamos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.